Hoy en este resumen del vídeo del curso de verano de la UPO en las minas de agua de Carmo conoceremos la terrorífica leyenda del Tito Martinito. Cientos de metros de estratos y calcarenitas que forman los alcohóres y a los adentros nos vamos a dirigir a través de sus galerías a los albores del tiempo en los alberos de Carmona. Desde las termas de Carmona a las galerías de las minas de agua. Estamos en una galería monumental excavada en la roca y revestida con sillares romanos a dos aguas. Nos guía el arqueólogo municipal Juanma Román a través de la galería. Juanma nos explica que los pozos construidos con sillares romanos han sido erosionados y reconstruidos a lo largo del tiempo. Continuando por las galerías hacia un segundo nivel superior encontramos esta bóveda que me resultó tan interesante por un reciente símbolo cristiano que resulta ser jesuita y es que mi aventura por los arcores está repleta de símbolos que conduce a un nivel superior y a la superficie en un acceso sacralizado. Símbolos recientes practicados por una monja que tenía acceso a dos niveles de la galería. Aquí conecta la mina a la que vamos a entrar ahora que está a otro nivel. Por ahí accedemos al siguiente nivel con restos que tocan superficie a las casas. Bueno pues avanzamos y vamos viviendo las distintas bóvedas y algunas que son parecen más antiguas y son más interesantes y otras que bueno que parece que son bastante recientes. Con un techo a dos aguas como en la zona del nivel inferior que me recuerdan a la puerta de Misenas y al acueducto Samnio de Utpalinos. Se cuenta en Carmona como leyenda local como la madre del sol o el hombre del saco que un señor misterioso transitaba por los pozos y galerías. Al que llamaban Tito Martinito o Tío Martinito. Parece que era el típico cuento para evitar que los niños se adentrasen en la galería. Y si los niños se asomaban, desaparecían como Giorgi en la alcantarilla con Pennywise, el payaso de Ito. Aunque a mí me recuerda más a las historias de las monjas robaniñas del falangismo. Así que aquí terminamos en la plaza de la fuente de los leones, en esta exploración hacia las profundidades de los alcohóres. Si quieres más, suscríbete a Kiel Titán.